Hola gente, les voy a mostrar algo muy raro, parece que estuvieran urbanizando el fondo del Atlántico Norte miren, ven esas montañas que hay ahí en el fondo del mar, justo adelante, miren eh, no lo van a poder creer una urbanización, parece una que viví hace unos años, mirá, toda cuadradita parece que están planificando para poner unos chalets ya les digo que el barquito del Sonar, que mapea, no es, ahora van a ver las medidas y esto les va a encantar, no se vayan, miren, miren, miren el estadio, el estadio oh, y eso, un estadio olímpico, vamos a medirlo y es medio grande, 12 kilómetros, 12 kilómetros de punta a punta y ¿saben cuánto miden una de esas callecitas? miren, son bastante anchas, 3 kilómetros, 4 kilómetros de ancho bueno, ahí les dejo las coordenadas para que lo busquen, chau gente